El Gobierno de Estados Unidos aprueba más y más medidas de bloqueo a Cuba. Nuevas restricciones de viajes, sanciones a navieras que transportan petróleo, aplicación completa de la ley Hens-Barton... Pero los problemas de la isla, leemos en la prensa, son por la mala gestión económica del régimen. Cuba es libre de comerciar con cualquier otro país, argumenta la Casa Blanca. Claro, pagando increíbles sobreprecios por sus importaciones desde países distantes. Sin acceso a medicamentos y tecnología con patente o que contenga siquiera un componente de Estados Unidos. Y con toda transferencia, préstamo o inversión bajo acecho de las sanciones. Así es el libre comercio, la piratería imperial blanqueada por los medios.